¿Cómo registrarse para ser vacunado contra el COVID-19? Si eres persona mayor de 60 años de edad cumplidos, es tu turno de registrarte para recibir la vacuna contra el COVID-19 con estos sencillos pasos. Entra a la página https2.wdiagonalmivacuna.salud.gov.mx En este paso, pueden apoyarte amigos y familiares que tengan acceso a Internet. Introduce tu curva. Verifica que tus datos sean correctos y selecciona la opción si quiero vacunarme. Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con tu identificación. Lo importante es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano. Agrega el código postal si lo conoces y el teléfono tuyo o de algún familiar para poder contactarte. En notas de contacto, puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamemos o si el teléfono es de algún familiar o amigo. Da clic en Enviar. Una vez que te aparezca este mensaje, da clic en Guardar. Tu registro estará completado. Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de tu servidor de la nación. Te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte. Recuerda, nadie puede pedirte dinero o datos bancarios. La vacunación es totalmente gratuita. Al finalizar, también se podrá solicitar una llamada de aclaración dejando su número de teléfono en caso de que se haya puesto mal algún dato y se necesite corregir. En caso de colocar una CURB que no sea de una persona mayor de 60 años, la página mandará un mensaje que aclare que por ahora solo es para personas mayores de 60 años. Nota. En el inicio de la página tendrá la opción de bajar el manual y un enlace donde se podrá consultar la CURB. No olvides desayunar y tomar tus medicamentos antes de llegar al centro de vacunación. También evita llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera. Es muy importante mantener una buena hidratación, sobre todo en zonas de calor. El registro en las comunidades rurales será a través de los centros integradores del desarrollo o de la visita de los servidores de la nación a las comunidades. Gobierno de México